Y si te digo ya te presentía y no fue casualidad El encuentro de ese día que ya todo era planeado Mi destino estaba anclado Esperando en el mar de tu canción bajo tus besos mojados Ay amor, ay amor Y si te digo que escribo día a día En el lienzo de tus manos, en tu piel En el fuego y el espacio que hizo Dios de mil colores Que tus labios en sabores sabe a torta de chantel Como el chocolate en tus pechos Trazando ese camino bajito hacia la cara De tu embriar cante de hecho Ay amor, ay amor Ay amor mío vaya Que sin ti para que vivo yo Sin ti el corazón me falla Ay amor, ay amor Ay amor mío vaya Que sin ti para que vivo yo Sin ti el corazón me falla Yo sé que no te lo esperabas Como el sol no espera brisa Como yo entre mis lamentos Vio la luz en tu sonrisa Quiero abrigarme en tu magia Y disipar tus enojos Quiero perderme en tus ojos Ay amor, ay amor Y si te digo que escribo día a día En el lienzo de tus manos, en tu piel En el fuego y el espacio que hizo Dios de mil colores Que tus labios en sabores sabe a torta de chantel Tus lunares son galaxias Y en el vicio de tu pelo Yo solo muero de desvelo Y siento viva tu fragancia Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor mío vaya Que sin ti para que vivo yo Sin ti el corazón me falla Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor mío vaya Que sin ti para que vivo yo Sin ti el corazón me falla Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor mío vaya Que sin ti para que vivo yo Sin ti el corazón me falla Ay amor, ay amor Ay amor mío vaya Que sin ti para que vivo yo Que sin ti el corazón me falla Sin ti el corazón me falla Sin ti para mi